... ... Bueno, dondé queréis... ...como Miguel Hombre loco quiera Bueno, tenemos pactado ... ... Muy bien, señores ... ¡Gracias! La firme apuesta por la participación hoy se ha reunido a través de la Junta de Portavoces para llegar a un acuerdo desde el punto de vista del consenso entre los tres grupos políticos que regule la ordenanza de participación ciudadana con la creación del Consejo de Participación Ciudadana que dará voz a todas las federaciones de asociaciones vecinales de la provincia que tengan interés en poder opinar o en gestionar cualquier situación en la que tengan interés dentro del ámbito provincial.